Hola chicos, bienvenidos a I wanna be the guy El juego mas dificil del mundo Hace 10 años Nosotros jugamos este juego que se llama I wanna kill the guy Lo jugamos los primeros 10 minutos o algo asi Y bueno vamos a probar este Ok, aqui estamos, bueno como ustedes saben este juego se trata basicamente de que Nosotros estamos avanzando y cualquier cosa que nos Esta por ahi nos puede matar Exacto, como acaba de pasar Ah este tiene checkpoints, ok, tenemos que llegar alla abajo No tengo ni la menor idea como, me encanta como puse el juego Habia modalidades de normal, dificil Y muy dificil, si uno pone dificil El monito te aparece normal, si uno pone normal Te aparece con un pequeño moñito asi como de que Ay eres una nena, me encanta ese detalle Ok, aqui aparece una cosa que me mata, lo cual no es bueno obviamente No puedo pasar por aca arriba, hay una olla aca arriba Ah, me puedo ir por arriba, puedo ir no, creo que si Ah, y por aca mejor, oh, ok, hay que recordar chicos Que cualquier cosa en este juego te puede matar, osea esa es la idea Del juego, que sea increiblemente dificil Hijo de tu madre, ok, esa manzana se cae Me nota mental, oh, ok, se cae la otra, esta no se cae Esa se va por arriba, ok Esa se va por arriba, la primera manzana se cae Hay que anotarlo en la cabeza, la primera manzana se cae No se, se va a ir para el espacio interior, ok A madre, ok, esta se cae Hasta este, hasta saltar ese pedazo de cemento que hay Ahí se me hace dificil, imagínense pasar todo el juego Ok, hay que calcular, ok, por fin Ok, se va por arriba este, imagino que se caen también, no No se cae, si se cae, ok, con cuidado, creo que Todo se cae en este juego, todo se cae, oh, pero si Me retrocedí, este juego me quiere trolear Osea recién, salte bien la manzana, la salte bien Que no me revienten las pelotas, la salte bien, ahi va, ahi va Ok, ok, con cuidado, esa, oh, ahi esta Ok, esta se cae, se cae, se cae Esta, es igual se cae, esta, oh, ok Todas se caen, todas se caen, regla de este juego, todo se cae, todo Te quiere matar, esto es como Australia, todo te quiere matar Ok, y aquí que, tengo que devolverme ahora, ah, tengo que llegar Allá arriba, ok, esta manzana me mata Si me mata, ah, tengo que empezar desde el principio Por lo menos ya sabemos las manzanas que se Caen, ya tenemos controladas las manzanas que se caen Y si no, bueno, lo que no se cae para Abajo, se va para arriba, esa es la regla de este juego Lo que no se cae, se va para arriba, ok, con cuidado Esta se cae entre, ahi esta, las primeras dos se caen ahí, ahi esta bien Ahi esta, ya lo tengo casi controlado, a este no tengo que saltar Y se cae solo, ok, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema, puedo saltar por favor Sería espectacular, si pudiese saltar, gracias A ver, oh, hay que engañar a las manzanas, hay que, como que vamos a pasar Pero no, no voy a pasar, ah, te engañé manzanas Hay que engañar a las manzanas, hay que engañarlas Yeee, oh, a esta no la engañé Ey, manzana, vete para arriba, manzana, manzana vete para arriba Ay tu madre, puedo disparar en este juego, si a lo mejor puedo dispararle a las manzanas Noop, ok, manzana Sale manzana, oh, jala va, oh, jala va Ah, yolo, porque el último salto no lo hice El monito tiene un doble salto Que no lo quiso ocupar en ese nivel Jue tu madre, fuck Ok, todo de nuevo, todo de nuevo, tranquilito, tranquilito No hay problema, esto ya me lo sé de memoria, ya lo tengo Lo tengo más que masterizado por las tres veces que lo he jugado Ok, esto, porque se me cuesta tanto saltar Esos niveles altos, no entiendo por qué, ahí va Y esto también, vete al carajo, y esta que? Ah, no hace nada la fucking manzana, esta como ahí como que te voy a hacer algo Pero no, no te hago nada, y este que? Yolo, uh, ok, checkpoint Checkpoint, motherfucker, y me voy al carajo Ok, lo pasé, yeah, high five Ok, aquí que? Ah, las nubes me imagino, no? Ah, estoy en las nubes, ok, siguiente nube The fuck? Ahora las nubes se mueven, desde que, que, que Que nubes son las nubes se mueven tan rápido? Ok, tengo que saltar a la otra nube, ok Fuck, esto no es bueno, esto no es bueno, las cosas se mueven Para arriba y para abajo, ok, esta nube no se mueve La siguiente se mueve para abajo, y la siguiente se mueve Para arriba, que carajo hago ahí, que hago, que vuelo Soy Goku, no soy Goku, nube voladora Ok, que hago acá, que hago acá Eso funcionó Ok, ok, ok Creo que lo tengo, el truquillo Bueno, es igual bastante parecido al juego que jugamos la otra vez Que se llama, I wanna, I wanna kill the guy No se como se llama, pero es bastante similar, así que las reglas Son iguales, ok, tenemos que llegar a la otra nube que está ahí Ahí está, ah, ah, ok, y ahora aquí, y ahora aquí Está aquí, 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 aquí Ok, vamos para arriba Fuck me, como? Es injusto, la punta de la no punta De la cosa me mató, es injusto Eso no se vale, no se vale, como? Ok, con cuidadito Fuck me Ah, este juego, este juego cuando estás a punto de pasar feliz de la vida a un nivel Miren y te echando una fucking cosa gigante en la cara Ok, ahí, oh Ja, 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 bitch, bitch Ok, ok, safe, vamos a guardar ¿A dónde va esto? ¿Me puedo subir arriba? No, me voy a morir ahí Me voy al carajo, ok ¿Qué feck? ¿Qué quieren que haga ahí? Uh! Me salvé del primer salto solo para morir Ok, eso no se que grajo ¿Qué hago acá? Ok, vamos a analizar la situación No hay absolutamente nada en el aire Lo único que puedo hacer es caer y morir dolorosamente Oh, ok, ¿que vuelo? ¿Tengo que volar? A lo mejor tengo que caer en esos hoyitos que hay por ahí Hay un hoyito ahí Nope, ah, guapa, bitch Ok, con cuidado, hay que concentrarse, hay que apretar la tecla como muy suavecita Así como que Fuck me Oh, oh, oh ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Guardar, madafaka! ¡Woo! Casi me mata ese pequeño rayo que apareció ahí ¿Lo vieron? ¿Aparece de nuevo? Fucking rayo casi me mata Ok, vamos a guardar por si acaso Y me voy al carajo ¡Woo! Ok, ya sé lo que tengo que hacer Pero no es bueno No es bueno, no es bueno Hay cosas buenas en la vida Como las bananas Como los arcoiris Como los unicornios Esto, esto no está en el trot de Da, 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 da Ahí voy yo con mi muñito Mi muñito rosita Me acompaña en todos lados, hijo de tu madre Me acompaña en todos lados Y salto acá Ok, me voy al carajo Vamos a guardar por si acaso No, yo alcanzo a guardar Si puedo guardar allá, puedo guardar allá Tengo que disparar Y guardé Ok, yeah, guardé, madafakas, guardé Ok, ¿aquí qué? ¿Cómo demonios voy a esquivar eso? No entiendo ¿Cómo lo voy a esquivar? A ver Ok, cuando voy a saltar allá al final Tengo que hacer un saltito así como que... Como que chiquito Saltito... ¿Por qué? Calculo en el medio Tengo que calcular chiquito el saltito Aquí el saltito chiquito Calculo el saltito ahí Al culo Y luego me voy al carajo No, no tengo que saltar dos veces ahí Tengo que saltar una sola vez Para luego guardar el siguiente salto Para saltar a la siguiente fucking plataforma Guapa Ok, aquí salto una vez Y ahí está, lo hicimos Guardemos, madafakas A guardar, ok Y ahora... no estoy jugando yo No estoy jugando ¿Qué es esto? ¿Un jefe? Oh, 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 oh The fuck Se cae una estrella Cuando una estrella se cae no es bueno Eso no es bueno Ok What the fuck? Es... Es Mike Tyson ese tipo Es Mike... Tengo que pelear contra Mike Tyson En serio Tengo que pelear contra Mike Tyson En serio No entiendo que tengo que hacer Tengo que pelear contra Mike Tyson A ver como... Si le disparo no le pasa nada al tipazo Si le disparo no le pasa nada Me mato el hijo de su madre Ahí va, ahí va Hijo de tu madre Pum pum bitch Pum bitch ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que lo voy a esperar acá No me quiero ir al rincón Porque hay un hueco ahí Me puedo caer así que me voy a quedar acá ¿Qué hago? 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 Ok Ven, ven para acá Ven para acá Ven para acá Me voy al carajo, me voy al carajo Se fue ¿Qué pasó? Adiós What the fuck? Está destruyendo todo el tipo ahora Muérete, muérete, muérete hijo de tu madre No, ¿Qué le hago? Cara de idiota, cara de idiota, cara de idiota Ok, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tengo miedo ¿Ahora qué? Me voy a ir para el otro lado por si acaso No entiendo nada Me voy a ir para acá Tipo ¿Dónde estás? Tipo ¿Gané? ¿La pasé? La pasé Ok, pasé el primer Bueno, me imagino que es el primer nivel de I wanna be the guy Pero lo pasé Ok Bueno chicos, eso fue I wanna be the guy Espero que les haya gustado Si quieren que siga jugando este juego O sea, de revés, de vez en cuando Denle me gusta a este video Si llegamos a los 150.000 me gusta Lo sigo jugando Así que nada chicos, no olviden compartir este video con todos sus amigos Y suscribirse que saben que subo videos todos los días Y nada, los quiero mucho Bye bye Soy bella y pícara Soy pacífica y bondadosa Ay, yo la pacífica que lindo Soy joven y aventurera Soy bella y generosa Ay, soy tan hermosa Mirenme Yay ¿Los an пятas?